amigos como están los saluda fresco viruta les doy la bienvenida al canal es un nuevo vídeo en 7 days to die es el día 30 por la mañana voy a dejar mi equipo de minero por acá la feminera también creo que ahí está bien bueno me vinieron a molestar algunos gritones por la noche pero por suerte no pasó a mayores no a ver saqué unos bueno 16.000 de de hierro un poco de plomo esquisto no es esto de polvo granitrato poco de arena poco de piedra bueno vamos a volver a la base hay mucho que hacer bueno que querría ir este haciendo la parte de la de la plantación vamos a quitar estos estos bloques vamos a poner los bloques de parcela agrícola ya puedo poner los tres que tenían a ver dónde están acá vamos a hacer una hilera acá una en el medio y una vamos allá van a ser los no sé a ver pongamos 20 unos 60 bloques de agrícola no a ver vamos a comenzar a fabricarlos se hacen con carne podrida arcilla madera y pólvora de nitrato me parece vamos a ver 24 bueno vamos haciendo 24 creo que tendríamos que hacer más no pero bueno para empezar está bien voy a beber un café vamos a poner material en la forja vamos a ponerlo a trabajar también que siga haciendo cemento vamos a ponerlo a trabajar también que siga haciendo cemento vamos vamos a ir haciendo más hormigón vamos a ir haciendo más hormigón vamos a ir haciendo más hormigón ah bueno acá yo estaba yo estaba fabricando el hormigón ¿no? ahí está esto es para vender vamos a ver bueno tenemos que hacer dos partes de armadura legendaria y asaltante bueno esas son las últimas partes que tengo voy a necesitar acero hierro no me acuerdo no me acuerdo que va a ser así no me acuerdo que va a ser así no me acuerdo que va a ser así cuero que más eh vamos a ver la verdad que no me acuerdo bien tengo que hacer el atuendo asaltante ah necesito más más de estos ¿no? estos se hacían con con este con este kit y con las partes estas de fabricación de armadura vamos a hacer vamos a hacer los no sé 15 ah bueno acá está el chasis de 4x4 a ver ya tenemos los accesorios cuatro ruedas bueno bueno batería y motor vamos a ponerlo a hacer va a tardar un poco vamos a ver ya puedo hacer el atuendo también tendría que hacer las botas me faltan más más de estos kits ahí está bueno se están haciendo los bloques de los bloques agrícolas esto va a tardar un montón vamos a cancelarlos vamos a ponerlos a hacer ahí está no sé si se da un 10 ¿no? ya están las partes de armadura nuevas vamos vamos a cambiarlas ahí está a ver qué modificaciones puedo poner bueno tengo esta para las botas para la armadura tengo esta ¿esto qué es? ah guante de asaltante bueno eso es para vender ahí está vamos a equipar esto a cambiar las botas a ver no me fijé una cosa este da curación natural de daño crítico más 20 y este más 50 bueno a ver estas botas distancia de caída segura más 3 y esta más 6 tiene un poquito más de valor de armadura bueno está bien ahí está ahí está me quedan dos espacios para modificaciones por ahora lo voy a dejar así esto es para vender hay que hacer más adoquines también más hormigón más hormigón bueno a ver voy a dejar haciendo bueno hay que hacer más granadas ahora no recuerdo más granadas a ver bueno pólvora y que más y resortes bueno vamos a hacer muchas granadas vamos a hacer no sé 30 de estas y estas 41 está bien ah hay que hacer la armadura de granjero ahora que me acuerdo que va a servir para cosechar a ver granjero a ver a ver cual tiene el el bono creo que no todos sirven a ver este es para cosechar y este también uno para obtener un fruto y otro para la semilla y este este no y este tampoco bueno hay que hacer el atuendo y las botas ah no no por ahora no me lo voy a poder hacer eh me falta me falta cuero ahora me quedé sin cuero de vuelta bueno todo esto es para bueno esta no esta es para cambiarla por esta pistola a ver esta pistola por ahora no la voy a vender a ver voy a dejar acá esta sí que más bueno voy a hacer unos kits de reparación para tener tendría que hacer este tendría que hacer más cinta de embalar vamos a ver ahí está que se vaya haciendo ya tengo los casi todos los bloques de parcelas eh de parcela agrícola así ahí está ah estuve pensando en lo que les había preguntado en el video anterior creo que ya me di cuenta lo que pasa eh esas dos partes que pusimos me parece que o sea hay una parte que está mal puesta a ver vamos a tomar algunos cartuchos de dinamita bueno primero vamos a poner los bloques de parcelas agrícola por acá a ver cuántos van tres cuatro cinco seis tendría que hacer algún algunos bloques de mantillo para poner por ahí por supuesto más más bloques de parcelas agrícola antes que me olvide los voy a poner a hacer incluso los puedo poner a hacer en el inventario bueno no sé si tantos vamos a hacer unos a ver no sé 60 ahí está vamos a arreglar esto que está mal claro lo que pasa es que esta parte este este bloque de acá tendría que estar en el de abajo no ese es el problema vamos a quitar esto vamos a poner unas cargas por acá yo diría que por acá vamos a poner una acá después vamos a tener que reparar ¿no? pero bueno vamos a poner más bueno incluso se rompió el suelo vamos a poner una acá vamos a poner una acá ahí está vamos a poner ahora una en el medio por ahí bueno genial a ver voy a sacar estos nos compro una acá bueno fantástico Falta sacar este El tema es así Hay que sacar todos estos Vamos a copiar esta forma Ahí está Ahí está también Genial Desde acá tenemos que comenzar a Vamos a cambiar la rotación Ahí Para que coincidan, ¿no? Hay que hacerlo Yo me he equivocado Ahora sí Ahí está bien Bueno, y arriba Ahí Este no Ahí está Ahora Si yo estoy en lo correcto Tenemos que encontrar Alguna forma que encaje A ver No sé Esta No, esta no Ahí está Ahí está Sí, es esa Genial Sí, sí Perfecto Me encaja bien De la parte del Bueno El Pozo de la Muerte Y la parte de atrás También queda bien Bueno Ya encontré una Ahora falta La de arriba Esta que va acá, ¿no? A ver ¿Cuál será? Esta se llama Parte superior De esquina interna De cuña Necesitaríamos parte inferior A ver Base de esquina A ver esto Oh, genial Bueno Perfecto Ya está Ya Creo que Con esta forma Ya voy a Poder hacer Todo lo que me falta A ver si tengo La pistola clave Sí La voy a mejorar Un poquito Ahora sí va a quedar Como Yo quería, ¿no? Lo mismo voy a hacer De este lado De acá Para las granadas 4x4 La pistola de tramos La puedo dejar por acá Ahí está Voy a tomar Gasolina Vamos a poner 4x4 Cargarlo Bueno, fantástico A ver Vamos a poner Los bloques Estos De Mantillo Bueno Creo que está bien Después cuando tengamos Más Este Más bloques Agrícolas Los ponemos Los voy a poner Por acá también Ahora que tenemos El 4x4 Podemos cargarle Más cosas Vamos a llevar Medicamentos Por ejemplo A ver Vamos a llevar Hackers Hackers Botiquines Vitaminas Por si no Saber A cansancio Analgésicos Incluso Escayola ¿No? Ahí está A ver Si Ah bueno Acá estaba haciendo Agua para Poner a fabricar Pegamento ¿No? Vamos a dejar El parrito De chili A ver Ahí está ¿Qué está? Ahí está Ahí está Bueno Creo que estamos listos Para salir No No estamos listos Voy a tomar El dinero Vamos a hacer Una ruta De comercio A ver Qué Podemos tomar Para vender Bueno Un montón De cosas Bueno Primero Vamos a ver En el inventario A ver Si tiene Cosas Interesantes Vamos a devolver La misión Bueno Por concretar La misión De nivel 5 Nos da 18.750 Punto De experiencia 4.000 Fichas De casino Y podemos elegir Entre 5 cohetes Un matraz 5.000 De gasolina Antibióticos O una revista De fabricación De vehículos Me voy a quedar Con los 5.000 De gasolina Ahí está Bueno Por completar El desafío Asesino De leñadores Nos da 10.000 Punto de experiencia Más Podemos elegir Entre 10 Minas 10 cargas De contemporizador 25 granadas De contacto 25 granadas O 20 O 20 Cocktail Vamos a quedarnos Con las 25 Granadas De contacto A ver Bueno Por asesinar Zombies Turistas Podemos elegir Modificación De gotas De sigilo Modificación Purificación De agua Modificación De bolsillo Cuádruple Para armadura Modificación De cazador Modificación De tesoro O modificación De gafas De visión Nocturna Vamos a quedar Con el Bolsillo Cuádruple Ahí está Vamos a ver Al inventario Voy a Comer esto Tarta de queso ¿Qué más? Ah, los cueros dulces Ahí está Vamos a comprarle Semillas de maíz Todo el maíz Que tenga Moras Las setas Harina de maíz Revistas A ver Más de trampas Ah, la receta Esta, ¿no? Sí Vamos a ver Si tiene Alguna modificación Buena Creo que no No, no tiene nada Creo que a partir de ahora Tenemos que comenzar A comprar Medicamentos También, ¿no? Botiquines Y Analgésicos A ver Bueno No tiene nada más Vamos a ver Las misiones que tiene Me dejó Muy mala Sensación Cuando hicimos La misión De nivel 5 Anterior Así que no Creo que no estamos Preparados todavía Para Para misiones De nivel 5 ¿No? Vamos a intentar Hacer misiones De nivel 4 Hasta que Estemos un poco Más fuertes A ver Dejá Residen Ya la hice Pasan gas Tor 05 Estas son por la noche Encontrás Bueno, ya la hice Creo que lo mejor va a ser Ir a Bobbo a Jen ¿No? Vamos a ver Acá Destruye rocas Hackers También puedo comprar Si hubiera guisantes También los compraría ¿No? Bueno Vamos a ver Las revistas De trampas Esta es Ah, bueno Para la modificación Del 4x4 Pensé que había comprado más Bueno Tengo que vender Un montón de cosas Ya me había olvidado De todo Vamos a vender Todo esto Algunas monedas Vamos a sacar Ya le estaba por vender Mis cosas No sé si le habré vendido algo Espero que no Algo mío ¿No? Lo debo Lo debo Esto por acá Vamos a vender Lo debo El casco no, estos tampoco, las planadas menos Vamos a ver los desafíos Tengo este para canjear Bueno Por encontrar, por recolectar partes de coches Me dan 2.500 puntos de experiencia Vamos a ver los desafíos avanzados No tengo ninguno A ver las habilidades, tengo un punto Ya la voy a poner acá porque A ver A ver si quedaron cosas para guardar acá Esto Voy a poner un bolsillo triple o cuádruple en las gotas que quedó al lugar A ver Ahí está Bueno Las rocas las voy a dejar por acá Ahí está Ahí está No sé si me hacen falta tantas granadas Vamos a dejar algunas No, de estas necesito más Ahí está Creo que está bien Vamos a dejar cosas en esta cajita Bueno, no, si no Las llevo y las vendo a lo de Jen Son poquitas cosas No sé si ir a lo de Jen o a lo de Bob Bueno, amigos Llegamos a lo de Bob Vamos a hablar con él Bueno, para vender eso no No voy a copiar nada Vamos a ver su inventario Bueno, tiene modificaciones Bueno Ah, pensé que eran las de bolsillo Ah sí, acá tiene de bolsillo Esto habría que comprarse Las dos incluso Tiene un rifle táctico Mejor que el que tengo yo Tiene un SMG Aunque sea de nivel 1 Supongo que será mejor que la pistola ¿No? Creo que sí Lo malo es que después Si vamos a Jen Y tiene mejores armas No vamos a arrepentir Pero bueno Vamos a venderle Estas porquerías Creo que No tengo nada más para vender Bueno, vamos a comprar A ver Acá estos dos Fantástico Acá no sé si comprar el SMG por 12.000 A ver Creo que sí Y este por 8.000 O sea que Un rifle Asalto táctico Nivel 5 Es más barato Que un SMG De nivel 1 O Yo estoy No Debo estar viendo mal ¿No? Debo haber visto mal No sé si comprarlo Creo que lo voy a comprar Porque Para qué está la plata Si no A ver Puedo comprarle Resortes Que esa mecánica Que esa mecánica no tiene Lamentablemente Vamos a comprar de robótica Estas de Trampas De artículos eléctricos Me interesa Este es para el dron Bueno Creo que ya no tiene nada Vamos a ver las revistas Aprendí Baterías de calidad 2 Aprendí Por la durdimiento Calidad 4 Bueno Vamos a reemplazar La pistola Por El super SMG A ver Vamos a comparar 42 Si Es mucho mejor Se le puede poner Una modificación más Aunque sea de nivel 1 Está muy bien Vamos a reemplazar El Uncil También Vamos a comparar 59 2 63 5 Es un poco mejor Y le entra Una modificación más Bueno Genial Suerte que vinimos A ver a Bob Vamos a ver Si acá hay más Para vender Estuve cazando Esto no lo voy a vender Esto tampoco Estuve cazando Coyotes por el camino Cada coyote Da 5 de cuero Nada más Bueno Esta ya me salió Todas las porquerías Encima No sé si Tomar un trabajo De Bob Para el este Para el este Podría ser Podría ser esta Taylor Maynor Ahí está Ahí está Esta por la noche Nada más Nada Fidy Farms Bueno Esta me interesa Una granja Para conseguir alimentos Pasan a Store 5 Wasted Stiff Vamos a hacer Fidy Farms Creo que Es esta Ahí está Vamos a comprar Peros dulces Con hackers Bizantes Bueno Vamos a cambiar Este casco Ahí está Vamos a ver Podemos poner Los bolsillos ¿No? Bueno Ya con estos Con estos bolsillos Ya 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 completamos El inventario ¿No? Ahí está Ya lo completamos Ni siquiera hace falta Utilizar el otro ¿No? Lo voy a cambiar Igual Por alguno de esos Acá está Este tiene Uno de uno Bueno Bueno Vamos a la misión A ver Para allá Llegamos a Fidy Farm A ver Hay que comenzar Por acá Me parece que ya la hice No en esta partida Pero Mi partida anterior ¿No? O sea Miseria anterior A ver Creo que llevo Demasiada granada ¿No? Ahí está Bueno Bueno Podemos comenzar Es de Infestación Hay que despejar la zona Fidy Farm Tres calaveras rojas Una naranja Vamos a darle No sé si tendría que Me parece que todo este Maíz está seco ¿No? Bueno Vamos a llegar a seguir Un radiado Ya me parecía que No estaba muerto ¿No? Bueno Primero Vamos a A limpiar El pedo ahí Y después Lo revisamos ¿No? Hay explosiones Bueno Policía Federal Creo que No he utilizado Una granada Bueno Me están pegando Me quedó Me quedó Muy lejos Ya me agarró Tansancio Me infectaron Voy a curar Estoy sangrando Ahí está Voy a poner una miel Voy a poner una miel Aparte que el policía Está ahí adentro Ahí la colé Ahora quedan Quedan algunos enemigos A ver Tensado Me asusté Cuántos son Cuántos son Ahora sí Tendría que tomar Tendría que tomar Unos Unas vitaminas ¿No? A ver ¿Dónde traje Vitamines? Bueno Qué barbaridad Lo que vino Creo que No tantos irradiados Pero sí Muchos ferales Que corrían mucho Voy a poner Voy a poner Voy a poner Uno de estos Ahí está Voy a beber Un café Ah bueno Habíamos quedado En que Que después Miraba las cosas ¿No? Voy a intentar Completar la misión Y después Bueno Acá acabamos Para desarmar Un perro Por ahí Está adentro De la De la caravana Acá está Bueno El perro Me interesa mucho Por el cuero ¿No? Bueno Cuatro de cuero No me dio mucho Vamos a continuar La última caravana Bueno Jabalíes Bueno Un jabalí ¿No? Yo quería hacer esta granja Para ver si encontraba Maíz Patata Cuero Carne Pero bueno Me parece Que No hay muchos animales Ni Ni maíz Tampoco A ver Vamos por adentro Acá van a caer 20.000 ¿No? A ver No Ah bueno Se ve que Hay una subida Por afuera ¿No? Por acá Me acuerdo Más o menos Como era Bueno Suerte Que me caí En los Bueno Ahora tengo Las botas Que teóricamente Puedo caer Desde más altura ¿No? Ahí está El botín principal Veo a uno Irradiado Escondido Atrás de la caja No la gorda No la gorda Yo también No la he caí Ahí está la gorda O no Bueno 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 la misión está Completada Vamos a subir Nuevamente Tira Tira de munición Unas balas de mal Un poco de pólvora Un poco de pólvora Un paso de nivel 1 Una modificación Vitaminas Vitaminas Para 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 la linterna de arma Algunas partes Bueno Voy a tener que volver Al 4x4 Eh Hasta ahora No me está No me está gustando nada La verdad Cualquier cosa Que se choca Ya Me baja mucho La durabilidad Incluso con Ya tirando el cactus Ya se Se rompe Está en 54% De durabilidad Y lo cuidé Bastante Otro coyote Que me viene muy bien Bueno Ahora hay que También hay que Hay que comenzar A revisar todo ¿No? Combustible Vamos a ver Por acá Vitamines Bueno Las cámaras Las tengo que desarmar Bueno Adivinen Quién vino Qué barbaridad Si ni siquiera me vio ¿Por qué grita? Otra más Hay manera De complicarse Las cosas Espero que no Venga más Gritonas ¿Por qué de acá? Ilaugurar Que barbaridad Qué peligrosas Que son Voy a poner Un Un vendaje De los buenos Vamos Vamos a abrir El baúl Alguna modificación Que no sirve para nada Unas revistas Bueno Creo que ya Nada más queda La El cofre De la misión De la misión Vamos a rompecandados A ver Qué hay Bueno Revista de artículos Eléctricos A ver Que son De herramientas De rescate Una modificación Un vendaje De los buenos Bueno El atuendo De nómada Balas De De la magnum Bueno No sé Si tenemos Tiempo De De volver A lo de Boat Me parece Que no No Ya no No llegamos A ver Esto lo voy a leer Aprendí Herramientas Mecánicas De calidad Uno Bueno Esto es Fabricación De artículos Eléctricos Bueno Amigos Yo me voy a quedar Por el desierto Minando esquisto Después Después Por la mañana Cuando sean Las cuatro Vamos A Entregar La misión A lo de Bob Pero bueno Voy a dejar El video Por acá Espero Que les haya gustado Si es así Por favor Ponganle Me gusta Suscríbanse Al canal Yo me despido Les mando Un saludo Muchas gracias Por verme Y será Hasta el próximo Episodio Chau